A lo largo de mi vida muchas veces me han preguntado, ¿qué es Peribán? Entonces tuve que responder. En Peribán somos el punto de encuentro de emociones, una mezcla de cielos templados y tierras fértiles, mezcla de caminos boscosos, templados, cálidos, mágicos, de cielos y tierras llenas de una agricultura anhelada. Y expliqué por qué Peribán significa hilar o cruce de caminos. Somos el punto de encuentro de dos tierras, la tierra caliente y la tierra fría. Somos el encuentro de la diversidad agrícola de ambas tierras. Somos el aguacate, la zarzamora y el arándano. Y compartimos cada domingo de ramos, el mamey, los cocos y los mangos de la tierra caliente. Somos el corazón que impulsa una gran economía. Somos los mejores amaneceres y atardeceres. El encuentro entre el día y la noche. Y es que Peribán es así. Mezcla de emociones y alegrías, rostros y miradas que atrapan. Peribán tiene los paisajes de las tierras más fértiles en Michoacán. En Peribán se alberga una de las áreas naturales protegidas más importantes en México, el pico de Tancítero, de las cuales Peribán tiene una extensión de más de 2.600 hectáreas. Y se encuentra a una altitud que alcanza los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Reserva que conserva la frescura en Peribán. Y es que para adentrarse en la emoción solo basta conocer Peribán. Les hablé sobre los artistas que han sido parte de la herencia cultural de Peribán. Sus pintores, sus fotógrafos, sus artesanos. Y les conté de las mejores fotografías de Alfonso Estrada. De la obra más genuina y perfecta de Jesús Orozco Gallegos, así como la tradicional y prudente pintura de los maestros Mario Efraín Blanco y J. Dolores Ayala. Les he dicho que somos las manos artesanas que forjan su municipio. Y el mejor ma que lo encuentras allí. Porque en cada detalle nos recuerda lo vivos que estamos y cada color que surge de la tierra se encuentra en la artesanía de sus Peribanas. Somos la fuerza con la que todos los días nos levantamos y pisamos esta tierra. Con la misma fuerza que zapatean los viejitos. Somos cada domingo un desayuno perfecto. Gastronomía herencia de nuestros antepasados. Somos el buen sabor de las carnitas y del maíz tierno que envuelve a cada uchepo. Peribán es probar una nieve de pasta del portal. Disfrutar del mejor guacamole de Michoacán con sus inigualables tostadas raspadas. Volver a comer carnitas. Visitar y beber la mejor cerveza artesanal. Experiencia inigualable. Mezcla de tuestes, sabores y aromas. Todo esto lo encuentras en Peribán. Cada probada de su gastronomía te envuelve en emociones. Que sin duda son mejor si visitas Peribán. He dicho que en Peribán somos más que aguacates, bosques o templos. Descubrí la emoción en los ojos del artesano, del pintor, del fotógrafo, del agricultor y de las mujeres que transforman a Peribán. Llevo en el corazón paisajes, gastronomía, Peribán, escultura y tradición. ¿Qué es Peribán? Me faltan palabras. Peribán es cultura, tradición, agricultura, artesanías, música. Peribán es el Domingo de Ramos, una de las ferias más antiguas de México. Somos memoria y vivimos nuestro legado. Concluyo que Peribán es especial. ¿Por qué? Porque mantenemos vivas nuestras tradiciones, fe y costumbres todos los días. Somos la mezcla de emoción, sencillez y abundancia. Somos la fe que respira cada hueco del alma. Esto es Peribán, el lugar del que debemos estar orgullosos, del que llevo una mezcla de emociones. Somos el punto de encuentro. Esto es Peribán. Somos Encuentro de Emociones. ¡Gracias! ¡Gracias!